Música Mi proyecto de garras de oro que se estrena en el Fixi se estrenó hace un año y medio dentro del marco del festival París Barrio de Verano, Paris Cartier de Té en París en agosto del 2013 es un proyecto de cine concierto que concebí con el cineasta Luis Nieto El espectáculo gira en torno a la figura del Tío Sam yo quise poner al Tío Sam en un podio frente al público para que dirigiera las masas que es una situación invertida a la situación real del concierto en donde el director de orquesta está de espaldas al público y los músicos están frente al público en este caso el director está frente al público disfrazado de Tío Sam no sé si tú sepas que los directores en el medio musical son considerados como una figura autoritaria y casi dictatorial y pues en ese caso esa figura autoritaria y dictatorial está personificando a otra todavía más totalitaria y dictatorial que es la caricaturización del Tío Sam que tú puedes encontrar en la película Garras de Oro pero además de eso hay música en vivo hay un ensamble de 13 músicos cinco solistas del ensamble El Balcón el ensamble francés El Balcón más otros solistas independientes músicos independientes colombianos que hacen parte de la excelencia de la música en Colombia en Europa está la película me gustaría invitar a las personas que están viendo este programa que vayan a ver el espectáculo confrontarse a Garras de Oro es confrontarse a la esencia misma del colombiano es confrontarse a nuestra historia ancestral es confrontarse a nuestro patrimonio y eso es una experiencia única es una experiencia de autodescubrimiento y si están en Cartagena que vengan a ver el Festival de Cine que está buenísimo Cartagena está pero fantástica el plan, piscina, cine, Habana Club, Quiebra Canto, Hotel, Piscina, Cine es el mejor plan de estos días acá en Cartagena